Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Vos estás, él está, en directo, sin intermediarios. Bremer en Conexión Abierta. Activa tu mente, aquí comienza Bremer Directo. Bienvenidos a una semana con un arranque increíble. Arranca Bremer Directo por Conexión Abierta. Conexión Abierta. Todos los programas, bárbaro, qué sé yo, todo genial. Y nadie se acuerda del tipo o el pibe que está, que tiene hambre ahora. Nadie se acuerda de que lo toma leche. ¿Por qué no paramos todo? Entre todo, hacemos una vaca acá, lo que tenemos algo. Los que en el gobierno, lo que tiene más dinero que la mayoría es la gente del gobierno y los que lo rodea. ¿Por qué no ponemos, hacemos una vaca? Y mañana, mientras planificamos el futuro, toda esta historia, evitamos que el chico se muera de hambre. Ante la zaraza, Juan Legrado fue de lleno, fue a fondo. Basta, basta, basta de morcilleo, como decía en su momento Fidel Pintos. Basta de zaraza. Basta de flan, basta de flan, que ni siquiera ponen los huevos. Así arranca Bremer Directo en Conexión Abierta. Jorge Fontebeck, editor del diario Perfil, le dio duro ayer a Luis Toto Caputo. ¿Se acuerdan del Messi de la finanza? No, este hombre la tiene clarísima. Te juega con la pelotita, te va para un lado o para el otro. 15.000 palos verdes se fugaron con su intento de estabilizar la moneda, que no estabilizó nada, sino que se desestabilizó. Y mientras tanto, 15.000 millones se la llevaron. ¿Quiénes especuladores? Financistas, que son muy poquitos y conocidos. Somos pocos y nos conocemos mucho. Entre Ríos, bueno, dio una clase un poco entre Ríos de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Una señal para todes, como dice el dicho en lenguaje inclusivo. Para todes, porque por un lado, la unión del kirchnerismo y el peronismo logró un triunfo contundente. 20 puntos arriba del candidato de Cambiemos. 20 puntos arriba del candidato oficial. Este es un dato importante, más allá del signo político de la provincia, porque estás hablando del andamiaje que tiene un Estado nacional, provincial, como para poder apoyar a un candidato. Ese perdió por 20 puntos. Roberto Lavagna dijo en las últimas horas, cualquier gobierno que asuma va a tener que renegociar con el FMI. Y también dijo, el Fondo Monetario tiene que entender que la Argentina no soportará 10 años de ajuste. Me pregunto, porque don Roberto es un hombre que en economía está bien informado y tiene buenas fuentes. Significa que seguir el rumbo correcto, seguir ese rumbo correcto, como dice Christine Lagarde, y como dice el presidente Macri, sería 10 años de ajuste. Yo creo que ya con estos tres tenemos entendida la lección, porque los changuitos chocan en el supermercado a la hora de tener que cargar un producto más. Quesos que vi este fin de semana, 900 mangos, un queso Gouda. 900 pesos el kilo. 900 pesos. Yo compré una bolsita de queso rallado, y no quiero, que no escuche Gustavo, porque estuvimos comiendo con Gustavo a pensar que le estoy contando las monedas delante de los ojos, pero la bolsita de queso rallado, 100 manguitos, 100 manguitos una bolsa de queso rallado. Lo que fue un billete de... No vamos a mentirle más a la gente, yo nunca le he metido. No, nunca, pero subvertiste un poquito la realidad en algunos casos. A ver, ese es el principal dilema. Cuando uno escucha en los medios de comunicación, y yo hace bastante tiempo vengo con esta movida personal, que es, muchachos, amigos, colegas, entiendo la importancia, y suscribo esta importancia, por un lado, de desanudar los bolsones de corrupción de la obra pública en nuestro país. Me pregunto, ¿continúan hoy? ¿O fue una causa sesgada y recortada para incriminar a unos y no investigar a otros? Y por otro lado, en el caso de Alesio y el caso que involucra al fiscal Storneri, desde luego que deben allanarse todos los caminos para investigar si hay una actividad paraestatal de investigaciones, por no decir de espionaje, que se dedica a atavicar, traccionar, enmudecer dirigentes políticos, periodistas, poner un clima de información y hacer justamente una remarcación de un tema en particular por sobre otros. Sin embargo, me pregunto, el tema hoy es, ¿no hay productos en los supermercados? Dejen de silenciarse, ¿sí?, de manera monacal, este tema que es importante. Anda a conseguir la leche de Precios Cuidados. Y el miércoles anuncian lo que dice Víctor Fera de Maxi Consumo, va a ser una payasada electoral. ¿Va a haber productos? ¿Y a qué precio? ¿Los van a adelantar antes? ¿Los van a aumentar antes para que luego se la banquen hasta octubre? ¿Y después de octubre qué? Este es el clima que es el que más me importa y los temas que van directamente a tu bolsillo. Tanto es así que muchos me dijeron, digo, en mi círculo cercano, como te debe pasar a vos, vos sabés que el gas y la luz aumentaron un montón. Sin embargo, me preocupa que eso ya aumentaron y están en un tope, pero los alimentos aumentan todos los días. Y cuando digo todos los días, es porque digo todos los días. Así arrancamos, Bremer Directo. Bremer con imagen sonora real. Viva, única y en directo. No, 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 no. You're what you do. Sincere mi baby, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no lo estoy diciendo por una afectación sentimental. ¿Viste cuando estás viendo un programa de tele y sin querer se te escapa una lágrima y decís ¿Con qué tendrá que ver todo esto? Bueno, indudablemente con una empatía, con un tipo que ha dado toda la vida profesionalmente para este país, que ha logrado grandes, grandes éxitos, que muchos han descalificado en un momento, que él terminó hablando de su vida y de la profesión con un amor increíble. Don Cacho Fontana que dijo, si no fuera por la clínica, el centro asistencial donde vive todos los días, no tendría plata para comer. Y ¿sabes qué? Minutos antes dijo que había votado a Macri. Y minutos después dijo, no puedo soportar ver los chicos sin comer. ¿Vos diste cuenta la hidalguía de este hombre? Que corriéndose a un costado de su propia situación, dice, no, no puedo soportar que haya pibes sin comer. Yo a eso le sumaría, no puedo soportar tampoco que haya adultos mayores sin dignidad en sus ingresos. Y además de eso, hubo un contrapunto muy particular, contrapunto muy particular, entre Juan Leirado y Hernán Lombardi. Hernán Lombardi, perdón por la voz, insistía en que el voto va a ser un voto a futuro, el de octubre, con la esperanza de que vamos por el camino correcto, o que van. Ellos dicen ir por el camino correcto. Y Juan Leirado directamente dijo lo siguiente. Nosotros estamos reconstruyendo, hace siete meses que estamos exportando más lo que importamos, desde septiembre. Eso es serio, es profundo. No, lo que es profundo y serio. No, no, sí, pero te dejo, te dejo, te dejo, pero no, porque yo ya sé igual lo que vas a decir, que está bien. Entonces, vos a lo mejor no sabés lo que vas a decir. Es profundo, en serio, vinimos hablando en todos los programas, es bárbaro, qué sé yo, todo genial. Y nadie se acuerda del tipo o el pibe que está, que tiene hambre. Ahora nadie se acuerda de que lo toma leche. ¿Por qué no paramos todo? Entre todo, hacemos una vaca acá, lo que tenemos algo, los que en el gobierno, lo que tienen más dinero que la mayoría es la gente del gobierno y los que lo rodea. ¿Por qué no ponemos, hacemos una vaca? Y mañana, mientras planificamos el futuro, toda esta historia, evitamos que el chico se muera de hambre. Mira, en algún momento una profesora de teatro que tuve, cuando uno empezaba a armar una escena, era una profesora además muy realista, Mónica Bruni, no le gustaba la recreación, la ficcionalización de una propia escena. La escena tenía que pasar por el cuerpo y emitirse orgánicamente. Uno tenía que ponerse en función de eso que estaba ocurriendo. Entonces venía con el dedo índice, nos hacía hacer silencio, nos ponía el dedo en el entrecejo y nos decía, donde mueren las palabras. Fíjate ahí, registra ahí donde mueren las palabras. Donde sale algo verdadero, algo verdaderamente vivo. Y creo que además de ser uno de los grandes actores argentinos, Juan Leirado lo tiene tan claro que puso un fin al chamullo. Juan, muy buenos días. Luis Bremer te saluda. Juan, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, retornamos en un ratito. Te decía por esto de que Hernán Lombardi, y obviamente es comprensible Hernán Lombardi, lo que tenía que hacer era, a ver, dar un marco de cierta esperanza, de cierta ilusión, de cierto positivismo. Hay mucho ruido en el coso y tengo el celular lejos. No sé qué pasa, pero me está molestando. Tenía que dar un marco, obviamente, de cierta seguridad, de cierta esperanza, al cuerpo político al que él pertenece. Estamos hablando de cambiemos. Por lo tanto, estaba hablando no de la situación actual, sino de volver a apostar por el futuro. Y Juan Leirado, justamente, intervino con palabras muy claras de qué hacemos hoy, más allá del futuro. Juan, muy buenos días. Luis Bremer te saluda. Hola, Luis. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te despertamos o estamos en buen horario? No, no, no. Están en buen horario, sí. Buenísimo. No, estábamos recreando lo que ocurrió ayer a la noche, debo decir. Y tu intervención, donde todos nos sentimos muy en sintonía, ¿no? Más allá de ese futuro que nunca llega, de la zanahoria del burro, del segundo semestre, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es la foto que ves vos de tu sociedad, de la sociedad argentina? Bueno, Luis, un poco, bueno, fue lo que dije ayer, me hubiese gustado decirlo más tranquilo. Yo trato siempre de bajar un poco para que se entienda un poco más, pero bueno, no dejo de ser yo mismo siempre el que hablo, no es un personaje. Entonces, bueno, me pasan esas cosas, pero sin falta de respeto yo me refería a... Tengo mucho más que agregar, Luis. Yo creo que podemos evaluar, ver, trabajar, pensar, proyectar 200.000 cosas con varias suertes. Pero el aquí y ahora es lo importante, porque para la vida de un ser humano, de todos nosotros, existe el momento este. Es verdad que hay cosas que uno tiene que ir trabajando y dándole el tiempo, pero digamos, ¿cómo hace para darle uno el tiempo a la necesidad de alimentarse? Si no se hace. No, de lo básico. Entonces, creo que ahí tiene que haber una urgencia, estoy seguro, y hay que parar muchas cosas o por lo menos crear algunos espacios de donde se pueda realmente extraer el capital que se necesita para apagar este momento en cosas básicas. Y eso creo que tiene que ser así, es posible, es totalmente posible, porque en realidad, bueno, nosotros como ciudadanos somos, como todos, dueños de este país y tenemos el derecho de decir que es el destino determinado a dinero, aunque estemos en crisis, para estas cosas básicas. Y yo creo que si hacemos una revisión de lo que todavía se está gastando, y que está bien que se gaste, porque son necesidades, a lo mejor se puede ajustar el verdadero ajuste, es eso, ¿no? Ajustarse por la realidad básica que tiene el ser humano, quien sea lo que piense y haya votado lo que haya votado. Hay distintas lecturas, ¿no? Los economistas son más claros en esto, más allá de que la economía es una ciencia humana y no exacta, hay quienes privilegian justamente esa macroeconomía que a la vez sostiene un conjunto de finanzas que tienen que ver con una rueda especulativa que se disparó en nuestro país y otros más humanistas que dicen, no, no, sin pueblo no hay posibilidad de pago futura. Son como dos miradas bien distintas del Estado que hoy por hoy, creo, se están confrontando. Pero abiertamente lo digo, ya no es una cuestión de que hay una mascarada. ¿Sentís que el marketing en un punto tapó la buena intención que pudo haber tenido? ¿Cambiemos que hoy por hoy el marketing subyugó a la verdadera política que tuvo en su momento el partido de Macri? Sí, Luis. A veces por actores que somos y porque tenemos un espacio, nos vemos obligados y a veces nos equivocamos en comentar cosas que no conocemos. Yo, mi opinión es de ciudadano, actor, con un conocimiento realmente de la realidad, pero como ciudadano tengo una posición tomada, tengo un sentimiento y una sensibilidad que la llevo desde hace años y yo decido hablar desde ahí. Por eso me refiero a estas cosas básicas. No puede haber ningún proyecto político, sea lo que sea, que no atienda las urgencias de la gente que sufre día a día. Entonces, insisto, se puede evaluar si estos se equivocaron o no se equivocaron. No sé, cada uno hará su evaluación y pondrá su pensamiento propio para elegir nuevamente y ver realmente qué quiere elegir después de esta experiencia y verá qué es lo que hace. Pero insisto, esas son cosas que los economistas pueden estar acertados o no en evaluaciones a futuro, a pasado. Pero acá hay algo presente, insisto, que no podemos dejar pasar por alto. Y cuando nos enganchamos solamente en hablar de las grandes cosas y demás, ¿qué hay que hacerlas? Yo no sé cómo el Congreso, por ejemplo, no se abre y no interviene para hablar de esto. Se hacen sesiones, algunas son útiles, unas otras no. Bueno, cuando hablamos con distintos diputados de la oposición aquí en Bremer Directo, Juan, nos dicen que en las comisiones, que es donde se tratan los proyectos, en muchas tienen la mayoría, cambiemos, y no se presentan ni siquiera como para tratar esos proyectos que luego irían a Cámara. Bueno. Digo, igual estamos todos, yo tengo la misma mirada que vos, creo que hay un punto donde el chamuyo no puede tapar la realidad. No. Y nos encontramos con una realidad dolorosa. Bueno, si el Congreso no se puede hacer eso, requerimentar de otra forma realmente, o manejar la Constitución, que diga para casos de urgencia, de vida y muerte, si hay una oposición o un oficialismo que se niega a tratar determinadas cosas, bueno, se tratará en la pizzería de Aquinas, no sé. Irán a la pizzería todos y no sé, y se verá. Y no estoy hablando de cosas utópicas, ni de... Puede ser que a lo mejor, bueno, obviamente no va a ser una pizzería, pero se buscarán nuevas alternativas, pero no puede ser. En el caso de Hernán Lombardi, que sé que conoces, y yo también conozco hace bastantes años, tal vez no tanto como vos, pero lo veía como un hombre, digamos, enfocado en la cultura, en la creación de espacios, en un área bastante progresista, y hoy por hoy tiene una situación complicada, obviamente tuvo que tratar de explicar lo inexplicable. ¿Cómo lo ves a él? Claro, yo lo veo a Hernán Lombardi, nosotros hemos sido amigos, yo lo he conocido, es una persona que quiero. A mí me... menos mal que no me avisaron que estaba él, fue una sorpresa, pero me encantó verlo. Entonces, a lo mejor yo, digamos, hablé en el programa como hubiese hablado con él en una mesa, ¿no? Por eso de pronto estaba así. Pero lo describiste como un hombre con muchos libros y con muy revolucionario en su momento, ¿no? Como que algo pasó. Sí, es un hombre, sí, sí, abierto, conocedores de la cultura, gran lector, bueno, por eso decía, ¿no? Así a nivel personal nos debemos una charla profunda para ver cómo es el cambio, para ver cómo es, para ver qué es lo que quiere decir cuando dice lo que dice. Más allá del afecto, ¿sentís que algo cambió en él? Sí, obviamente algo cambió, una manera de ver, de pensar el mundo y el país, pero yo creo en el acercamiento, yo creo porque yo estoy claro con lo que a mí me pasa en relación a lo que para mí me parece bueno. Y yo creo que tengo que escuchar al otro y escucharlo realmente para ver qué pasa ahora, qué pasa si el otro, y en este caso fue Hernán como podría ser cualquiera del gobierno que uno va y escucha y hay como un, ya, hay un libreto, digamos, y bueno, yo escucho, escucho, pero bueno, muchachos, hablemos después de eso. Escriba, Cristina, lo que sea, podemos hablar, podemos hablar realmente de lo que pasa. Sí, es clarísimo, es hablar del hoy, y además también digo, obviamente es un gran político Lombardi y sabe anunciar sus ideas, pero hay algunas ideas que nunca le son refutadas al aire, por ejemplo, hablar de la enorme libertad de expresión cuando es la peor época de los medios de comunicación, con cierres cuantitativos de medios gráficos, de medios radiales, y el achicamiento de una pauta obligada desde el Estado, que hoy por hoy se va a redes sociales en grandes conglomerados del exterior, como son WhatsApp, Facebook, YouTube, creyendo más en esa comunicación que en la comunicación convencional, o por lo menos hasta ahora convencional. Yo creo que esta comunicación de la charla nunca va a ser reemplazada por un tuit, más allá de que el tuit sea una gran herramienta. Pero claro, pero además son cosas que, bueno, que uno tiene que terminar viviendo cuando uno pone el voto. Claro. Esas son formas de encarar una ideología cuando uno tiene, bueno, la responsabilidad de un gobierno y somos nosotros los ciudadanos. Mira, de eso se trata la maravillosa obra que estamos haciendo que se llama Un enemigo del pueblo, escribió Ibsen a fines del siglo XIX. Se trata justamente de eso, no es una obra que habla de partidos, no es una obra, habla de lo que nosotros tenemos como ciudadanos de responsabilidad. Claro. Habla de que tengamos un pensamiento propio, votemos lo que votemos. Habla de que, digamos, cómo puede ser que vayamos a votar sin haber leído la Constitución. Claro. O el programa de gobierno, por más que algunos mientan, el programa de gobierno de un partido, ¿no? ¿Qué vas a votar si no? Está bien, y además, ¿cómo defendemos eso desde el lugar que nosotros nos paramos? ¿Cómo defendemos eso? Claro. ¿Cómo defendemos la Constitución que hasta ahora es la que tenemos? Nos vamos a la cosa legal, si se quiere. Y aparte, ¿cómo hacemos para esto? Por eso insisto, para este momento. Nos puede faltar más dinero, menos a uno. Pero, este, todos estamos en la misma. Todos estamos apretadísimos. Todos tenemos que hacer... Malabares, malabares. Yo me pido cuentas y cada vez que hago cuentas que se me quieren matar y yo no soy un tipo que... Yo no tengo una vida normal, tengo una casa, voy me voy en el subte al teatro cuando puedo, pero porque me gusta y porque quiero ir en el subte, o sea, aparte, realmente, tengo que ir todavía al teatro. Es la forma más cómoda, además, y más rápida. Pero además tengo que pagar 400 mangos por día para... Lo garage, estás hablando. Lo garage, malanaste y demás. Y uno va al teatro, va por sentado, que está todo bien, estoy contento, feliz, pero bueno, es un, digamos... Es un presupuesto aparte. Es un presupuesto aparte. Bueno, y no da, entonces sí me pasa a mí. Imagínate lo que le pasa a una persona que tiene chicos, mis chicos son grandes, entonces yo no puedo pasar por alto por esto y darle ahora tiempo, cuando tengo un espacio en televisión, en los medios, de hablar de cosas importantes, pero que en este momento hay que dejarlas un poco a lado. Por supuesto que es importante todo lo que se habla, lo que hay que hablar en profundidad, pero podemos hablar de esto, podemos decidir hoy a ver concretamente qué hacemos, porque el hambre no espera la panza a un niño, no espera, pongámoslo en ese lugar, un padre, una madre, ellos mismos tienen nombre, porque es real, no es una... No, sí, sí, en muchos comedores van los chicos y los padres o tíos se quedan afuera con cierta vergüenza. Que un poco me pasó ayer, Juan, cuando escuché a Cacho, y me sorprendí en el living de mi casa con una lágrima en el ojo, porque Cacho, o sea, se autoinculpaba de haber sido un mal administrador cuando un profesional, una vez jubilado, debe tener por lo menos asegurada, más allá de su administración, mejor o peor, el sustento. Y él decía que si el centro de salud que lo atiende y lo asiste no estuviese, él no le alcanzaría para comer. Pero los actores, yo, por ejemplo, que estoy jubilado también con la mínima, nosotros que hemos trabajado todo, todo, todo el tiempo, pues todos los actores, estamos con una mínima. Claro. Entonces, el actor es así, hay mucha fantasía sobre la vida del actor, y el 99,99%. Somos laburantes, que a veces, yo digo, la profesión nuestra, nosotros somos desocupados, que a veces trabajamos. Seguro, seguro, es un empleo eventual. No somos trabajadores, que a veces estamos desocupados. Entonces, claro, vos estás en la pantalla, pero vos ya eso, lo cobraste, lo comiste, lo, lo, no. Y otros siguen facturando una publicidad que a veces, ahora, bueno, ahora te puede llegar, digamos, por Sagay, la repetición, pero también son valores muy luchados, primero. Yo reconozco muchísimo la tarea de Sagay, pero hay poco trabajo, solo para un 5% de la comunidad de actores. Juan, te agradezco estos minutos, Un enemigo del pueblo es una obra indispensable, pero para abrirnos los ojos de aquí para siempre, ¿qué días y en qué teatro? Repetime. Estamos en el Tabarisco, más fiel, en la calle Corrientes, al 800, estamos los miércoles, jueves, y viernes a las 20 horas, sábados 19 y 30 y 22 y domingos 19 y 30. Los esperamos. Vamos a estar ahí. Un gran abrazo y gracias por estos minutos. Un abrazo a vos, adiós. Juan Leirado, el primer actor, vayan a ver Un enemigo del pueblo, de verdad, la vía Mar del Plata, maravillosa obra, y poder repensar con más palabras que un título, poder irrumpir en ese discurso que no acepta repreguntas como pasó anoche, es un gesto de salud. Brindo por Juan Leirado. En tu mañana más personal, Bremer Directo te cuenta lo que otros callan. Igual que en un escenario pinges tu dolor barato, un drama no es necesario, yo conozco ese teatro, pingiendo que bien te quedé el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. yo confiaba, yo confiaba cienamente, en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente, y él te lo cayó por eso, teatro. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro, mal se da bien ensayada, he estudiado simonacro, fue tu mejor actuación, destrazar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te he creado, teatro. Me parece que es teatro, yo confiaba cienamente, en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente, y él te lo cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro, teatro. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, teatro, perdona que no te he creado, me parece que es teatro, perdona que no te he creado, me parece que es teatro. Luis Bremer, está en Radio Conexión Abierta. Música Tú me enseñaste que tan simples son las cosas, tú me enseñaste a dar amor y nada más, y que no importa si recibes algo a cambio, y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí, cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta, que el invierno está por venir, y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como una nave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Seguimos en primer directo, y las elecciones de Entre Ríos de ayer, dieron cuenta clara de lo que ocurre a nivel nacional, ya había pasado anteriormente con Río Negro, con Neuquén, con Chubut, una mirada recortada de espacios distintos, pero lo que va a ocurrir a nivel nacional, hay una clara posición de que los candidatos de Cambiemos, no es que ocupan ni el primero, mucho menos el segundo, sino el tercer lugar, lo que habla las claras por ahora, de una situación bastante incómoda para Mauricio Macri, y su campaña hacia octubre. Estamos dialogando en vivo, está acá en el estudio Martín Zabatella, que es dirigente de Unidad Ciudadana, y también presidente de Nuevo Encuentro. Nos visita gente, no hay problema. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo les va? Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias por venir. Primero tu análisis del día de ayer en Entre Ríos. No, bueno, creo que vos lo explicabas muy bien, creo que la elección de ayer, primero que estamos muy contentos y contentas por el triunfo, creo que ha sido muy importante, y además demuestra, por supuesto, una situación en el país, como vos describías, por supuesto para los entrerrianos y entrerrianas, lo más importante es lo que ha vivido ayer su provincia y la continuidad de un proyecto, pero también la potencia que tiene la unidad, la potencia que tiene la unidad del arco opositor, nacionalmente hablando, o la unidad de los proyectos nacionales, populares, democráticos, en esa suerte de unidad en la diversidad que se pudo plasmar también en Entre Ríos. Pero me parece que para los que estamos fuera de la provincia y le agregamos una mirada más general, bueno, ratifica lo que vos decías, venimos de elecciones donde el oficialismo nacional sale tercero, o sea... Para el que no entiende nada de política, para el que no entiende nada de política, que el oficialismo nacional, que tiene, digamos, recursos, un andamiaje, para poder sostener y promover un candidato salga tercero, ¿qué le describe? En caso de que vos estés, por ejemplo, en este gobierno nacional, te llega el papel diciendo nuestro candidato salió tercero. Es que lo que demuestra es la evaluación que tiene la sociedad hoy del gobierno actual. A mí me parece que este gobierno, el gobierno nacional, el gobierno que se inició el 10 de diciembre del 2015, que vino a hacer, o que dijo que venía a hacer lo contrario a lo que hizo, o sea, si vos ves el debate de Macri, los compromisos de Macri en plena campaña electoral, él decía que iba a cambiar todo lo que él suponía que estaba mal, o decía estar mal, y que venía a continuar a cuidar lo que estaba bien. Bueno, hizo todo lo contrario. Todo lo que decía que iba a corregir está peor, y todo lo que estaba bien lo sacó. Digo, no hay ningún indicador, ningún indicador de ningún tipo que muestre algún crecimiento, algún avance, algo que pueda decir que estamos mejor en algo. Muy por el contrario, un retroceso y una caída de la actividad industrial, del empleo, del consumo. Absolutamente todo. Entonces vos decís, desde Ushuaia a la Quiaca, el conjunto de los argentinos de Argentina estamos cada vez peor. Todos los días son un poquito peor. ¿Y por qué no cambia algo? A ver, desde la cosa más demagógica... Porque no es que se equivocaron, porque no es que es mala práctica nada más. Son bastante inútiles en muchos casos, pero además de eso, vinieron a hacer esto. Porque este es el modelo de ellos. Es el modelo donde no es que todos pierden, hay algunos que ganan. Ganan los especuladores financieros, ganan los bancos, ganan las empresas de energía, ganan los agroexportadores concentrados, los grandes. Un 4% de la población. Ganan ese 3-4% de la población, que además es el mundo que ellos pertenecen, el mundo que se movieron históricamente, en el mundo en que vivieron, en el mundo donde están sus amigos, sus relaciones, sus vínculos, y en el mundo donde están sus negocios. Porque además, ese 4% hace negocios con ellos, y eso son parte de ese 4%. Lo curioso es este doble estándar, que ustedes ya deben tener bastante manchado, en estos tres años de escuchar discursos, de hablar de transparencia, de levantar una bandera muy alta, de criticar ciertas concesiones, que se le daban a personas cercanas, dentro del kirchnerismo, pero por otro lado, el Camino del Bajo fue realizado en el mayor porcentaje, por IEXA, que es el primo de Macri. Los campos eólicos, está metida la tía de Macri. Cuando hablamos de energía, de distribución mayorista, hay personas como Midlin, socio de Macri. Digo, hay como un doble estándar de criticar cosas puntuales del anterior gobierno, pero a la vez repetirlas en este. Hay un cinismo, un ganadurismo infernal. A ver, yo digo, yo creo sinceramente que este es un gobierno de corruptos, saqueadores, inescrupulosos, que vinieron a poner en pocas manos lo que es de todos y de todas. Esto es así, lo repito, lo han escuchado muchas veces, creo profundamente en esto. Creo que vinieron a hacer esto, vinieron a construir un país para pocos, donde los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Y es cierto que además, están estos vínculos que decís vos, porque todo esto se ha logrado haciendo que sus amigos, o sus empresas, o sus propias empresas, mirá lo que pasó con el correo, la deuda, etc. Vos tenés miles de ejemplos. Los entes reguladores de energía, que están en manos de ex directivos de las empresas concesionarias. El que controla los supermercados tiene un supermercado. O sea, digamos, todo es así, todo absolutamente así. Y lo que vive nuestro pueblo cotidianamente es que vos cuando vas al supermercado, cuando vas a la carnicería, cuando vas a la verdulería, cuando vas a la panadería, cada vez podés comprar menos con la misma plata, cada vez te cuesta más llegar a fin de mes, te quedás sin trabajo, vienen las tarifas, tenés que elegir entre pagar los servicios o comprar comida. Todos tenemos algún familiar, algún vecino, algún amigo, alguien que se quedó sin laburo. Es un deterioro, pero aparte son los trabajadores, las trabajadoras, los sectores medios, los pequeños productores, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales. Todos estamos peor. Estés en el lugar que estés, digamos, en el escalón social, para decirlo de alguna manera que estés, estás peor. Entonces... Yo vengo de Mendoza hace un mes y medio y los industriales de allí dicen que están a 40% de la actividad, vitivinícola especialmente, y que el consumo bajó más de un 15% interanual. Estamos hablando de el vino de mesa, el de 60 manguitos, el más económico. Pero por eso te digo, todos los indicadores, en el lugar que busques, todo está mal. Y además es un país brutalmente endeudado, que voy a decir, se endeudó un país. ¿Para qué? ¿Para dónde? Puro sentido como decir, bueno, mira, pedimos plata para algo, nos endeudamos, como es una familia, pedís plata para comprar un auto, para comprar una casa. Bueno, ahí está. Acá te endeudaste, estás un PBI endeudado casi, cuando recibiste un país desendeudado, porque entre otras cosas te pudiste endeudar porque tenías un país ordenado, porque nadie le presta a un país que no está ordenado. Bueno, la lectura del gobierno es, había un endeudamiento interno en pesos, que cambiamos por un endeudamiento externo en dólares, en ese caso. Digamos, pero no hay nadie serio en la Argentina que pueda decir, que estos no han acrecentado brutalmente la deuda, y no se sabe dónde está, sí se sabe dónde está, en la fuga de capitales, que se fueron, y se fueron, millones y millones de dólares. Entonces, no hay nada, nada que pueda decirse, en términos económicos, sociales, que está mejor, el país se desindustrializa, cierran los comercios, cierran las industrias, cierran las producciones regionales, y se liberan las importaciones, o sea, ponte una empresita, lo que producís, no te lo cuida nadie. Tampoco crecen las importaciones porque no hay consumo interno, es lo único que frena eso. Claro, porque no hay mercado interno, no hay consumo popular, porque nadie puede comprar nada, y eso también es un problema, no solamente los pequeños empresarios, las grandes industrias de la Argentina, tampoco venden, tampoco venden, porque también tienen pérdida por primera vez. Ahora, hace tres semanas entrevistamos aquí, tuvimos el placer en el mismo programa, en vivo, a Daniel Scioli, y a Sergio Massa. Yo escuché las notas después, y ambos hablaban de lo mismo. Entonces me pregunto, en esta diversidad de miradas que tiene el peronismo hoy, ¿cuál es la diversidad cuando? Enuncian de distinta manera, pero dicen lo mismo, buscan el mismo país. Digo, ¿qué es lo que falta para esa unión, como pasó entre Ríos, del arco opositor, principalmente peronista, para enfrentar al oficialismo? Yo creo que, como describíamos recién, el daño es tremendo, el daño que están haciendo es brutal, o sea, hay un daño al presente y al futuro gigante, y eso amerita ser el mayor de los esfuerzos para construir la más amplia y plural unidad, que nos permita lograr un gran triunfo en octubre, y además una unidad potente, para, a partir del 10 de diciembre, ser capaces de recuperar la patria, porque va a ser muy difícil, porque van a dejar un país destrozado. O sea, la unidad no solamente la necesitamos para ganar en octubre, sino necesitamos también la unidad para gobernar a favor de las mayorías populares a partir del 10 de diciembre. Para enfrentar todo lo que haya que enfrentar, los grandes desafíos... ¿Una paso, imaginas una paso amplia? La situación compleja. Sí, las PASO están establecidas por ley, es un mecanismo, o sea que eso tendría que poder ser uno de los mecanismos que se consideren, obviamente, para resolver las discusiones internas si las hubiera. Yo creo que hay que construir la más amplia unidad, que el límite es Macri, que hay que construir la unidad de la oposición. Obviamente el peronismo, el partido judicialista, es la fuerza más potente, indiscutiblemente... En Buenos Aires van puntos, los veo muy unidos. Pero además hay una cantidad de otras fuerzas políticas, sociales, gremiales... Bueno, nosotros somos una fuerza política con un nuevo encuentro, que pertenece a Unidad Ciudadana, que es la fuerza que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Y los movimientos sociales están incluidos. Los movimientos sociales, los movimientos gremiales, o sea, creo que hay que armar un espacio, la unidad del espacio opositor en su conjunto, y después creo que, bueno, hay roles ahí de todos, todos tenemos para aportar, ahora no hay ninguna duda que la líder opositora más importante, más pujante, más gravitante, es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el rol protagónico, sea cual sea el lugar que ella decida tener. Hay dos escenarios, que por lo menos hasta ahora trascendieron, que uno es, Cristina candidata dentro de las PASO, abriéndole el juego al resto, para ver quién quiere jugar, quién quiere medirse con ella, que también hay que tener mucho valor para jugar ese juego, y el otro escenario es, Cristina prescindente, no presidente, sino corriéndose, y no bendiciendo a ningún candidato, para ver quién surge, y según este, Raúl, ay, me olvidé el nombre del encuestador, salía... Aragón. No, Raúl Aragón no. Bueno, ya me voy a ahorrar. Raúl Aragón. No, el que tuvimos aquí. Ah, Raúl Timerman. Raúl Timerman, perdón, la laguna de Chascopus. El nombre que surgía ahí, principalmente, Scioli con un 23%. Son dos escenarios bien distintos, un Scioli, capitalizando el debate del 2015, diciendo, me hablaron de campaña de miedo, pero el miedo son ellos, o el otro es, Cristina volviendo. Sí, a ver, yo tengo una valoración de muchos compañeros y compañeras que tienen, este, la decisión de participar, de ser parte, de ser candidatos o candidatas, y me parece muy bien que todos tengan ese deseo, esa posibilidad, y esa manera de aportar también, de sumar a esa... Ahora, no tengo ninguna duda que la líder más importante es Cristina Fernández de Kirchner, y además, creo, esta es mi opinión, o nuestra opinión como organización política, que lo mejor que le puede pasar a Argentina es que Cristina sea la candidata a presidenta y la nueva presidenta de todos nosotros y nosotras. Este, no es una decisión que tomo yo, la tomo, la tiene como Cristina. Hay un silencio de Cristina. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? He hablado, este, hace un tiempito, pero digo, no, no, no lo expresa, no. Ella está preocupada por construir la mayor unidad, va a hacer exactamente todo lo que ella considere necesario y más para la unidad del espacio opositor. Ella tiene una preocupación profunda por lo que vive la Argentina, como decíamos recién, en términos de derechos económicos, sociales, el retroceso de la calidad de vida de los argentinos, y además la lesión a la democracia que está haciéndose también, porque vos tenés el partido judicial, el partido mediático, este, hostigando, persiguiendo, lesionando las libertades, hay poca libertad de expresión, hay mafias judiciales, cloacas judiciales en marcha, aparecen estas redes para estatales primero, que después vemos que tienen relación con el Estado, o sea, actividades que el Estado terciariza para espionaje, extorsión, declaración de causas, tipos que le mandan por mail, para que hagan declaraciones para culpar a la expresidenta, esto es toda una gran porquería. Martín, nunca se pudo. Hay un deterioro muy grande en la Argentina. Institucionalmente, te entiendo. También para nuestra democracia, necesitamos hacer el mayor de los esfuerzos para construir esa unidad, ganar en octubre, y que el 10 de diciembre se inicie una etapa distinta. Creo en esa unidad, trabajamos por esa unidad, y la verdad que creo que Cristina es quien mejor puede expresar el conjunto. Un dato, porque lo acabas de mencionar nada más, digo, cuando hablas de partido judicial, con las causas que coincido con vos, la doctrina Irursuna es impensada, y desde el mismo enfoque, y desde el mismo lugar, cómo se contempla que un exfuncionario que está a derecho, es encarcelado, y un fiscal que es requerido por una causa de espionaje, que no va a tres indagatorias, ni siquiera lo llaman o lo detienen. Es un sin sentido de una locura. Al principio hablaste de doble vara, bueno, acaba de decir Laura Alonso, que ella es creyente en las causas contra el gobierno anterior. Pero no con esta, porque tiene falta personal, no tiene tiempo. Ahora es un bonadío, que el primer gobierno de Cristina y el anterior de Néstor fue, a ver, por lo menos no digo complaciente, pero en un rol menos protagónico, y luego, vas a hacer este bonadío. Hablo de la justicia en general. ¿Se puede tocar, se puede llegar a un marco constitucional y democrático de esa justicia, que un fiscal delgado no se tenga que ir por la puerta de atrás, temiendo por su vida cuando quiera hacer buena justicia, y hay otros que se reparten en un bolillero muy particular las causas más sensibles? Sí, vos llamás bolillero muy particular, algo que genera sospecha absoluta de cómo que sucede, ¿no? Sí. Bueno, no hay ninguna duda que una de las deudas de la democracia también es cómo tenemos más y mejor justicia. Básicamente que haya justicia, porque el problema que vos tenés hoy es que para el común de todos los argentinos y argentinas, hablar del poder judicial no es hablar de justicia, hablar del sistema judicial no es hablar de justicia, y eso es muy grave. Entonces necesitamos una justicia justa, una justicia que haga justicia, que funcione. Y no hay ninguna duda que es una deuda de la democracia, porque no es un problema solamente de este gobierno, más allá de que este gobierno ha hecho desastres y ha profundizado y ha utilizado la justicia. Y yo creo, sinceramente, que han puesto el comité de campaña de Macri en Comodoro Pi. Pero no estaría dando efecto. No, no se está dando efecto básicamente nada, porque ya está como que ya es inviable. Por eso yo creo que lo que hay es una gran esperanza de que esto se termine en diciembre, una gran esperanza de poder construir otro camino, porque hay una memoria social positiva de nuestro pueblo sobre que la Argentina puede vivir de otra manera. Hay una memoria histórica de años de movimientos populares que dieron derechos en la Argentina. Hay una memoria lejana. Mi abuelo, mi papá, me decían, me contaban sobre los días más felices de la Argentina. Y hay una memoria social positiva también más reciente, que son los años de Néstor y Cristina, donde nuestros hijos, nuestras hijas, lo pudieron ver también. Ya no es que te lo cuenta tu abuelo el domingo después de los fideos. Lo viviste vos. Viste que los pibes podían ir con la no duda de la escuela. Viste que los jubilados se podían jubilar. Te podías hacer el asado el fin de semana. Tenías el laburo. Te podías ir a comprar algo. Podías irte de vacaciones. Podías. Y hoy no podés más. Eso es así. Lo que no significa que vamos a hacer el próximo gobierno es repetir lo que ya se hizo, porque nada vuelve de la misma manera. Y hay que empezar desde otro lugar bastante complicado, con un nuevo acuerdo con el FMI, que va a haber que hacer, donde no hay una posibilidad de pago completo, como Néstor hizo en su momento, de la deuda con el FMI, que a la vez te controla y hasta tiene las oficinas dentro del Banco Central de la República Argentina. Un dato simbólico. Es otra característica de este gobierno, que es la pérdida de soberanía, la pérdida de autonomía, la pérdida de independencia. Entonces, bueno, parte de las características también de este gobierno, que además de ser neoliberales, neocoloniales, conservadores, autoritarios, varias cosas. Te hago una pregunta en dos. Primero, ¿cómo imaginas llegar todos? ¿Cómo llegaremos de acá a octubre? Y luego, por más que haya un cambio contundente, una elección que no sea por un 1% de diferencia, sino 70-30, ¿cómo imaginas el desafío del próximo gobierno, sea quien fuere el líder opositor, en caso de que gane, con esta Argentina planteada desde un lugar de tanto corsé económico, tanto condicionamiento? Bueno, por eso digo que va a ser muy difícil. Yo hablo de la unidad más amplia, no solamente para ganar, sino también para construir los grandes consensos necesarios para gobernar, a favor de esas mayorías populares, que básicamente es ver cómo volvemos a insistir con desendeudarnos, con producción, con educación, con lo que hicimos durante muchos años, que es apostar a una nueva matriz productiva distributiva, más justa, crecimiento con inclusión, consumo popular, mercado interno, que como vos decías, vos tengas plata para consumir, para vivir dignamente, y eso es un círculo virtuoso de consumo, producción, trabajo, y ese es el país que nosotros creemos, eso significa abrir industrias, abrir comercio, apostar a las economías regionales, y lo que no digo que se va a resolver de un día para otro, pero ese es el camino, que obviamente, lamentablemente, hemos retrocedido durante tres años y medio, y vamos a cerrar el año en diciembre, con un cambio de gobierno, no tengo ninguna duda, pero con cuatro años de retroceso de la Argentina, con cuatro años de haber hecho mucho daño. Tenés esas deudas, como también vas a tener, que obviamente, que hay que mejorar el sistema judicial indiscutiblemente, tiene que funcionar, no puede ser el sistema judicial una cosa como lo que existe hoy, que además es una suerte de reserva de los privilegios de las élites, como de un país, porque es un poder que está ahí, y que parece que nadie toca, de hecho, hemos vivido en la Argentina. Bueno, un intento, cuando se habló del intento de reformas y democratizar parte de la justicia, fue frenado por el propio sistema judicial eso. Por lo tanto, vos decís, hay como que una cosa que hay que discutir bien, pero justamente para tener un sistema judicial que funcione, que es independiente, que crea de verdad esta es la división de poderes, y vos hablabas de la doble vara de este gobierno. Yo creo, por ejemplo, también el tema de la corrupción es un tema estructural profundo, hay una deuda que tiene la Argentina con eso, no hay ninguna duda. La corrupción es un problema estructural que atraviesa todos los estamentos del Estado, lamentablemente, hay corrupción en el periodismo, en los empresarios, en la política, en la justicia, en la policía, en el oficialismo, en la oposición, en todos lados. Y la oficina anticorrupción, ¿con quién la imaginás? ¿con un dirigente opositor? No, pero solamente eso. Lo que digo es que hay que discutir políticas activas que enfrenten eso. Ahora, lo primero que hay que hacer es aceptar que es mentira que la corrupción pertenece a un proyecto determinado. Son dos cosas distintas. Es un problema estructural que existe en la Argentina. Que atraviesa instituciones privadas y públicas además. Que atraviesa instituciones privadas, públicas, empresarios, periodistas, por esos equipos de fútbol, todo. Entonces digo, bueno, ¿hay que enfrentar esto? Sí, porque hace daño a la democracia, indiscutiblemente. Claro. Ahora, que eso no tape el debate que hay entre dos modelos de país. Un modelo que excluye y un modelo que incluye. Un modelo que es un país para poquitos y un modelo que implica un país donde nadie queda en la intemperie. Pero es importante, obviamente. Bueno, también ahí hay temas pendientes a resolver desde hace muchos años. Bueno, Fontevecchia, sin ir más lejos, te voy a decir dos cosas. Por un lado, Fontevecchia ayer dijo que en un país serio, el señor Toto Caputo, alias el Messi de las finanzas, por haber fugado del país con sus acciones políticas, más de 15 mil millones de dólares, debería mínimamente estar procesado y avanzando. Y hubo dos dirigentes muy kirchneristas, creo que te van a ganar en cualquier momento, que son Federico Pinedo y Ricardo Alfonsín. Es ironía. Es ironía que dijeron que no hay motivo para insistir en el regreso de Florencia Kirchner cuando no está en una instancia procesal donde se le exija volver. ¿Vos sentís que quisieron quebrar el ánimo de Cristina Kirchner para...? Yo no conozco personas con mayor coraje, con mayor fuerza que Cristina Fernández de Quim, lo digo de verdad. Ahora no tengo ninguna duda que quieren, que intentan golpearla con estas cosas. Florencia es una persona que no eligió ser militante político ni la vida política. Es la hija de dos expresidentes y es la hermana de un dirigente político importantísimo en la Argentina, pero ella no eligió ese mundo. Y la tienen de rehén. O sea, que buscan a Florencia como rehén, que la quieren... Obviamente que están buscando con eso presionar o extorsionar a Cristina o en todo caso influir negativamente para que Cristina no sea protagonista del armado que va a ganar en octubre de este año. Yo no tengo ninguna duda. Es rehén de estos personajes nefastos que nos están gobernando. Pero al mismo tiempo, todos sabemos lo que significa un hijo o una hija y lo cruel de jugar con esas cosas o utilizar esas cosas. Pero está claro, como dice, vos nombrabas a Pinedo Alfonsín, y nadie los va a acusar de quinerista los dos, que están haciendo cualquier cosa, que no tienen ningún motivo para atacar a Florencia como están atacando. Pero como no tienen ningún motivo para que existan los presos que están presos y presas que están presas, porque como decías vos recién, la teoría de los presos de prisión preventiva... Cuando ya su partido no está en ejercicio de poder en esa localía, digo yo. Esta teoría de que si vos tenés una suerte de influencia, un poder residual, que porque pasaste por el Estado, tenés un poder residual que te permite tener ciertos contactos, relaciones que podrían influir en la causa. Ahora, pareciera ser que vos tenés más poder cuando te fuiste del poder que cuando lo ejerces. O sea, entonces, va a haber un tipo que se va a presentar a la elección y va a decir, no, mira, como me gusta el poder, me presento y renuncio rápido para tener más poder. Eso no ocurre. Porque parece que tenés más poder cuando estás afuera. Última. Sé que tenés muchos compromisos en la mañana de hoy. Siete candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál elegís vos hoy? No, no, yo no te voy a dar nombres, pero lo que sí creo es que, obviamente, hay un montón de candidatos y candidatas, y veremos cuál es el mecanismo que hay que utilizar para resolver esto. Mide bien Kicillof. Axel es un excelente dirigente. Que no se transforma en rockstar, porque ahora llegan a las localías y lo abrazan, le gritan, parece Mick Jagger, y no nos está saliendo en Bremer Directo. No, no, no. Comunicácelo, decirle que estamos muy ofendidos. No, no, Axel, tengo una gran admiración por Axel. Pero digo, yo creo que es muy importante lo que hicimos en Avellaneda el sábado pasado. Porque lo que hicimos es, más allá de que, por supuesto, cada uno de nosotros puede tener mayor cercanía, mayor relación con uno u otra de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, lo que quedó claro es que vamos a poner por delante la unidad y que sea quien sea el candidato o candidata en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar todos juntos para lograr que la provincia pueda encontrar otro camino. Porque no hay ninguna duda que Macri es Vidal y Vidal es Macri y que este intento de querer diferenciar a María Eugenia Vidal de Macri se ha quedado absolutamente claro que es imposible. Hasta el momento Vidal tiene un poco de mayor intención de votos, cuatro puntos más que Macri. Como dijo Axel el otro día, es María Eugenia virtual. Porque es una persona que está en las redes y después nos hace cargo absolutamente de nada de lo que pasa en la provincia. La provincia está muy mal, está muy mal. Y eso es producto de la gestión de Macri y de la gestión de María Eugenia Vidal. No es ajena a la gestión nacional, decís vos. No es ajena a la gestión nacional. Por supuesto que no. No, es parte del núcleo más duro, más chiquito, que ha permitido, entre otras cosas, que el ajuste brutal y el saqueo brutal que se está haciendo a la Argentina simplemente en la provincia de Buenos Aires de la mano de ella. Así que eso es un equipo, además se jactan de ser un equipo desde hace muchos años que trabajan juntos. Bueno, por eso digo, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir esa unidad y poder entonces a partir del 10 de diciembre iniciar un camino de recuperación de la Argentina. Vos nombraste la provincia de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y también muchas otras provincias y también municipios de todo el país. Martín, muchas gracias por haber venido a la radio por estos minutos y decirle a Axel que en un tiempo salía, en el 2016-17, que vuelva. Bueno, le digo, le digo. No debe tener ningún problema. No, pero está trabajando mucho. Está trabajando mucho. Está recorriendo toda la provincia. Gracias por haber venido. De verdad, y veremos de acá a octubre los vaivenes que va a tener. Creo que una de las campañas para mí más dramáticas y con más interrogantes en muchos lugares, pero también a nivel nacional. Veremos qué pasa acá a octubre. Yo no tengo ninguna duda que este gobierno está terminado, que en octubre ganamos y que el 10 de diciembre... ¿Asume quién? Asume... Yo prefiero... Yo quiero que asuma Cristina. Gracias. Martín Zabatella pasó por Bremer Directo. Información, análisis y buena música para construir imágenes propias con Bremer Directo. ¿Cuándo sale la luna? ¡El barbie está aquí! Pues el barbie la quiere유. Cuando sale va segura, baby, yo no espero hasta la junga. Salí como loba voy devorando perruna. La nace te lo juras, como esta cuya ninguna, entrando pa'l party todos miran con locura. Solo bailo hasta el piso que la noche pide. Traigo todo lo que él quiso pa' ver como sigue La pared está reventando, ella toda la hora bajando El de lejos está mirando, dice que me invita si seguimos pariseando Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l party Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l, quiere, quiere ir pa'l Pa'l party, quiere ir pa'l party, quiere ir pa'l party Quiere, quiere, quiere ir pa'l, quiere, quiere, quiere ir pa'l party Una botella sin nos falta na', salió al sol y fuimos directo pa'l mar Obvio que la music suena va a igual, hasta el DJ dijo que quería tripe Así más, abrimos diez champagne, todos los bullies estaban champ-champing Ella buscándolo a Tony Montana y él es mi party toda la semana La pared está reventando, ella a toda la hora bajando El de Leo está mirando, dice que me invita si seguimos pariseando Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l party Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l, quiere, quiere ir pa'l Pa'l party, quiere ir pa'l party Cuando se mueve baby no es lo mismo, venga para el party papi que yo invito Quiero vacilar jugando con el ritmo, vamos a ver pa' donde y tú te vas conmigo Conmigo, conmigo, y tú te vas conmigo Vamos para el party y tú te vas conmigo La pared está reventando, ella a toda la hora bajando El de Leo está mirando, dice que me invita si seguimos pariseando Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l party Cuando sale la luna, la manada quiere ir pa'l, quiere, quiere ir pa'l Bremer Directo Quiere ir pa'l party En el aire, Bremer en directo. En la frecuencia de la información. Pensando en ustedes, pensando en nosotros. Bueno, recién hablábamos con Martín Sabatella de las dos miradas de Estado, porque habitualmente, y creo que tal vez sea un vicio y un error periodístico, se habla de una grieta en función de personas, ¿no? Como si fueran perfiles distintos y transformando casi en una contienda de personajes. Cuando, a mi modesto entender, hay miradas de distintas formas de Estado, de Estado-Nación, distintas administraciones, distintas miradas sociales, y detrás de la mirada social, la mirada económica y política, y desde este momento estamos organizando, digamos, lo que se llama la nueva visión de acá a octubre, como electores, ¿no? Como votantes. ¿Cuál es la administración que se ejerce hoy? ¿Qué cosas se privilegiaron y qué cosas se dejaron de lado? Y por otro lado, ¿cuál es la propuesta de los distintos partidos opositores? Para hablar de economía, estamos en comunicación con la economista, Mercedes Marcó del PONT, exfuncionaria. Mercedes, muy buenos días. Luis Bremer la saluda. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Usted fue titular del Banco Nación y del Banco Central. Así es. Buenísimo. Un dato para arrancar la entrevista que habla de que las empresas no confían en las previsiones del Banco Central inflacionarias y de otros parámetros, y hacen las propias con consultoras. ¿Esto es habitual? Bueno, en primer lugar, las proyecciones que hace el Banco Central en ese famoso relevamiento de expectativas, lo que releva son los datos de las consultoras. Esta es una modalidad que nosotros, cuando yo estuve a cargo del Banco Central, la discontinuamos, porque la verdad que era esta idea de que los economistas tienen la bola de cristal y que el mercado se va a comportar de acuerdo a lo que digan los economistas o los gurúes o lo que fuera. Y no estaría ocurriendo tampoco ahora. Que no está ocurriendo. La ven empifiando a lo loco, porque creo que tiene que ver más con esto que usted planteaba, quizás de la visión conceptual, ideológica, más de modelos y de cómo determinadas políticas inciden sobre la realidad macroeconómica y la cotidiana de cada uno de todas las argentinas y argentinos. Así que la verdad que esta idea de que los economistas pueden dedicarse a hacer pronósticos, a mí me parece que niega lo que es un poco la ciencia, la economía, que es una ciencia social y que está atravesada, obviamente, por toda la cuestión también de la subjetividad de los comportamientos de los distintos actores sociales, etc. Entonces la lectura del actual gobierno para con esos ingredientes dentro de las proyecciones que son los parámetros sociales, está errada, no las están evaluando como parte de esta mirada económica. ¿Por qué está fallando todo tan seguidamente? Yo creo que hay una de las cosas que falla, sobre todo en las grandes consultoras que tienen una visión más ortodoxa, más vinculada al mercado. Y hay una cosa que se niega mucho en la discusión económica argentina, que es esta idea de que el problema fundamental sigue siendo la famosa restricción externa, o sea, la insuficiencia de dólares que estructuralmente tiene este país. Entonces, desde que ustedes recuerdan que en su momento Prat-Gay decía que los precios ya habían ajustado con el dólar ilegal, o que se sacaba el cepo y no pasaba nada, o que el problema es fiscal, quiero decir, el mismo discurso ortodoxo que ya lo hemos escuchado a lo largo de la historia, que la pifia siempre, porque en realidad lo que no está viendo es que el problema más estructural de su desarrollo tiene que ver con la cuestión de que la economía se tiene que industrializar, se tiene que transformar, tiene que sustituir importaciones, tiene que generar buenos resultados externos, no solamente a partir de buenos precios de las materias primas, sino de toda una transformación más profunda, y ahí entonces entra un actor muy importante que también la derecha, en general la ortodoxia, no mira, que es la fuga de capitales, ¿sí? Si parte de la riqueza que genera nuestro país se dolariza y se va de todo lo que es el proceso de acumulación e instrucción de la riqueza, bueno, también tenemos ahí un problema, que es el problema fundamental que tiene el macrismo, ¿no? Es el problema que ellos no vieron, y tampoco vieron gran parte de las consultoras, porque realmente compraron esta idea de que se desregulaba todo, ¿sí? Se desregulaba el sistema financiero, el mercado de cambio, la cuenta capital, etc., y nos íbamos a olvidar del problema de los dólares, y no, se agudizó terriblemente, y otra vez estamos metidos en este baile donde la economía argentina, toda la sociedad argentina se está endeudando de manera brutal, con sin precedentes en nuestra historia económica, ¿para qué? Para financiar la fuga de capitales. Eso es lo que hoy, por hoy, además es lo que precipitó la crisis de este gobierno, ¿no? Ahora Jorge Fontevecchia justo publicó en el día de ayer, que en un país normal, normal desde lo convencional, ¿no? Con funcionamiento de la justicia, alguien como Luis Toto Caputo, estaría procesado por haber permitido la fuga de 15.000 millones de dólares en pocos días, intentando contener, digamos, el tipo de cambio en nuestro país, hecho que obviamente no funcionó, y todos vimos cómo en pocos días el Messi de las finanzas terminó dando un paso al costado. ¿Considera que es así, que debería haber un proceso judicial para los que permiten la fuga de capitales? Mire, eso es una discusión de política económica, no de personas. Primero, uno podría decir, a ver, si es necesario o no una investigación en función de si hubo información privilegiada que a determinados actores se le dio, es eso, o una discusión. Pero acá lo que falla es la política económica, porque lo que está habilitando la fuga, que pasó también en la época de la dictadura, que pasó también en la época, claramente, de Menem, que también pasó durante el kirchnerismo, porque nosotros también tuvimos fuga, lo que pasa es que no nos endeudábamos esa... ¿Cómo se financiaba esa fuga de capitales? Se financiaba con excedente genuino que nosotros teníamos. Ahora, lo que está pasando a partir de hoy, por ejemplo, que el Banco Central va a poder vender de 60 millones de dólares de los recursos del fondo, también es lo mismo, va a financiar a cuenta gotas la fuga de capitales, no será de un día para otro 15 mil millones, pero va a ser progresivamente la venta de dólares de deuda. Cuando hablamos de fuga, a ver, esto es importante, porque la fuga, para mi definición de fuga, en realidad la definición oficial de fuga, también, es ahorros en pesos, ¿sí?, de empresas y personas físicas que se pasan al dólar, que utilizan el dólar como un activo financiero, y lo sacan del circuito de la producción, ¿sí? Porque generalmente cuando se habla de fuga, se habla a veces de lo de afuera, ¿no?, capitales extranjeros que vienen, hacen timba y se van. No, no, el principal problema de la Argentina... Es la fuga de... Claro, de la rentabilidad de las mismas empresas que ahora están habilitadas. Digo un caso solamente, Mercedes, que son los laboratorios que antes estaban obligados a reinvertir parte de esa rentabilidad, y hoy para hoy tienen la facilidad de poder extranjerizarla, de llevarla directamente afuera. Tienen la posibilidad de ir al banco o de ir a Home Banking y comprar... Hoy todos los argentinos pueden comprar todos los dólares que quieran. Entonces estamos en un problema, porque sí, el principal activo financiero... Este gobierno transformó a la Argentina en un gran casino, en una gran timba financiera. Hoy el que tiene un mango no le conviene ponerlo a producir, sino a timbear, ¿sí? Ahora, el principal instrumento de esa timba es el dólar. Entonces, me voy al dólar, me quedo un poco en pesos, aprovecho estas tasas, después me paso al dólar. Quiero decir, esto está atado con alambres, y todos ya saben el mercado que esto no va a funcionar ni los 60 millones, que si frente a una nueva, digamos, desmadre, una nueva oleada dolarizadora, esto va a tener presiones cambiarias muy, muy complicadas. Por eso es que... ¿Hay posibilidad de que eso ocurra de acá a octubre, o con los 60 millones diarios hay un cierto colchón para que no ocurra? Yo tengo mi temor de que no va a alcanzar con esos 60 millones diarios, ni con la liquidación de las exportaciones que estacionalmente ingresan en estos meses, porque la verdad es que todavía, hasta ahora se ha tratado de que los, por ejemplo, los plazos fijos, que son récords, son muy altos los plazos fijos en pesos, hay buenas tasas de interés, se queden en pesos, pero en algún momento siempre, siempre en los procesos preelectorales ha habido desplazamiento de los ahorros al dólar como refugio, como activo financiero, y creo que más aún, porque todos saben que estos desembolsos de esta deuda que está tomando la Argentina es para llegar a octubre, ellos aspiraron a llegar a octubre, lo único que les interesa es llegar a octubre con calma cambiaria, y eso está cada vez más en cuestión. El tema es después qué, porque hasta ahora hay una promesa esperanzadora de que, según el gobierno, van por el camino correcto, en el futuro está la solución, todo se nivela solo, el mercado organiza la vida de la gente, no vino sucediendo estos tres años, pero insisten en que a futuro se organizaría. ¿Cómo ve el futuro después de octubre para este gobierno, si es que continúa, y para un gobierno de otro signo político y obviamente opositor? Bueno, yo creo que lamentablemente la devaluación del peso, una nueva devaluación del peso, se va a dar. La discusión es si va a ser antes o después de octubre. Creo que el Fondo Monetario cuando le está diciendo podés intervenir con 9.600, nada más, se está curando en salud un poco frente a lo que fue la fuga del año pasado financiada por ellos, porque el fondo la verdad que tiene prohibido financiar fuga, lo dice su estatuto, lo dice un artículo de su estatuto, que no puede financiar fuga de capitales, y lo viene haciendo, lo viene haciendo históricamente, y lo está haciendo ahora, pero está diciendo, bueno, de a poquito podés vender. Ahora, después de octubre, después de octubre le va a decir otra vez lo que le dijo el año pasado, dejá flotar el dólar, ¿por qué aumentó el año pasado el 120% del dólar? ¿Qué se juega a Cristín Lagarde? Porque hay un especial énfasis en la cuestión argentina como caso económico, hay algunas licencias o prebendas que está brindando desde ese organismo, encabezado por Cristín Lagarde, pero obviamente ella influyendo en otros directivos del FMI, para que privilegien el gobierno de Macri adelantando el B9.600 millones de dólares que pertenecían al próximo mandato. Digo, ¿por qué está este empecinamiento en el mejor y tal vez en el peor sentido, según se lo mire, de Cristín Lagarde para con el gobierno de Macri y con el caso argentina? No creo que sea una cuestión de Cristín Lagarde, que en última instancia es la directora ejecutiva, pero recibió órdenes de otro lado, y es una decisión de los Estados Unidos, clarísimo. Esta es una decisión de los Estados Unidos al gobierno argentino para tratar de garantizar su continuidad, y creo que deben tener muchos problemas dentro de lo que es el directorio del fondo, porque todo, cuando uno lee la letra chica de los informes, está escrito que esto es insustentable, que esto no converge a un equilibrio. Entonces, ¿qué le van a pedir? A ver, sepámoslo, ¿no? Ahora pararon un poco con todos estos pedidos de las reformas laborales, de la reforma previsional, inclusive lo de la carta orgánica, de hacer de Banco Central otra vez un actor absolutamente bobo, pasivo, que no puede hacer nada, no puede meterse con el crédito, no puede meterse con los bancos, no puede regular nada. Esa es la letra del proyecto que ya elegó el Ejecutivo. Entonces, no va a prosperar, no va a prosperar porque estamos en periodo electoral, pero si llega a ganar este gobierno nuevamente, eso va a estar entre los primeros puntos de que le va a pedir a cambio de una reprogramación de la deuda, porque este gobierno, o el próximo gobierno que aspiro que sea un signo político distinto, se va a tener que sentir a reprogramar esto, porque es impagable, los servicios que tenemos que pagar en 2021, 2022, no se pueden abordar sensatamente, nadie lo puede sostener eso. Vamos a la economía doméstica, ¿cómo ve el desarrollo de esta economía, suprimida, recesiva, ajustada, con gente que ya no es que no llega al 20, sino no llega al 10, de acá a octubre, donde no hay tampoco, digamos, un avizoramiento de que vaya a haber una inyección de dinero, salvo los créditos desde ANSES que anunció el gobierno, y alguna, a ver, algún recálculo en las asignaciones sociales que da. Sí, yo creo que son todas gotas de agua frente a una situación muy recesiva, frente a una situación clara que está atravesando la economía argentina, que es de insuficiencia de demanda, no hay demanda, y el gobierno ha tomado una opción, si quiere mantener tranquilo el tipo de cambio, lo que va a tener que garantizar la continuidad de estas tasas de interés, de usura que hoy tiene la Argentina, y va a tener que seguir avanzando en lo que le pide el fondo, que es el ajuste fiscal. ¿En algún país del mundo funcionó, digamos, las sugerencias económicas del FMI? Yo recuerdo Grecia y Haití, donde no funcionó, algunos economistas ortodoxos dicen, bueno, en Grecia funcionó porque ahora tienen crédito al 3%, bueno, ok, pero en el medio se fueron más de 250.000 personas de Grecia porque no se podía vivir en ese país. ¿En algún país sí funcionó y funcionó bien? No, no hay antecedentes. No hay antecedentes, de hecho, el ejemplo que se está tomando de Portugal, como Portugal, que es un país que le planteó al fondo la alternativa de repagar la deuda, no a través de las políticas más convencionales, sino de estímulo al crecimiento, pero también es algo que hay que tener en cuenta, lo hizo sin reestructurar el perfil de su deuda. Creo que esta tasa que usted me dice del 3%, etc., es porque son parte de la Unión Europea y hay un Banco Central Europeo que tiene determinados niveles de tasa en su momento de políticas expansivas, de liquidez, pero bueno, que también esto se está dando vuelta y puede estar más complicada si empieza un sendero creciente la tasa de interés en Europa. No, fracasaron siempre estos programas. Creo que hay que irse a la experiencia nuestra de lo que fue, fueron siempre los programas estos de ajuste, en contextos de gobiernos, además, claramente lo que fue el de los 90, pero este gobierno, que en realidad tiene una ideología muy parecida, ellos comparten un proyecto neoliberal, en el caso reciente de que tuvimos que ir corriendo a pedirle ayuda al fondo porque la verdad que no había forma de financiar nuestros compromisos externos, este pulmotor que le otorgó el fondo a la Argentina, sabemos que trae aparejado la imposibilidad de un sendero de crecimiento sostenido, de la industrialización, de lo que es la creación de empleo digno en la Argentina. No, estos proyectos neoliberales, con o sin fondo, con o sin fondo, sepámoslo así, porque este gobierno instaló este proyecto neoliberal antes de junio del año pasado, desde el primer día cuando decide, asume y regula todo el sistema financiero, regula todo el mercado de cambio y regula comercialmente a nuestro país, la apertura comercial. Quiero decir, estos modelos siempre fracasaron en términos de bienestar, y es lo que va a haber que revisar integralmente, sentarnos a renegociar con el fondo, otro gobierno que tenga otro proyecto, que tenga otras prioridades, y decir, bueno, a ver, a partir de qué condiciones nosotros vamos a poder ir devolviendo, pero con prioridad del crecimiento y del mercado interno y del empleo. Clarísimo. Mercedes, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Le mando un abrazo. Un abrazo. Mercedes Marcó del Ponte Economista en diálogo con Bremer Directo. En el aire, Bremer en directo. En la frecuencia de la información. Pensando en ustedes, pensando en nosotros. A vos te gusta el champá. A mí me gusta el vino. A vos te gusta la pala. A mí me cabe el pino. Pegaste al tachata. Yo vicio camino. A vos te sobra la plata. Yo vivo al filo. Tomaste un balión. Me tomé un tilo. Compraste importado. Y yo prefiero argentino. A vos te gusta el cash. A vos te gusta el cheque. Además, cuando se pierde el billete. Sabes, pa' ver, que a mí me gusta el guateque. Me gusta lo que pasa cuando la lengua se mete. Y me gusta un brochito bien viola en el mar. Y a vos te vuelve loco el hotel sin costar. Y a vos te gusta mandar. Que no te contradigan. Y yo prefiero mediar. Pero estás tan duro y a mí me gusta el trote. A mí me gusta caliente. A mí me gusta que brote. Y sacate el traje. Y cala el mensaje. Baila en el trabajo y que tu jefe te raje. Viene arriba. Baila sin pensar. Baila en este instante. Baila en este mismo lugar. ¿Y para qué? Y lo baila para allá. Lo baila todo el mundo. Y las penas se van. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero, pero te quiero igual. Pero te quiero igual Aunque a veces no nos entendimos Sé que por algo nos cruzó el destino Seguro que algo vinimos a aprender en este viaje Y creo que es mejor Que cada uno lo haga a su manera Porque seguir culpando al otro es cualquiera La vida es pasajera Y lo que importa, y lo que importa Somos tan distintos Pero te quiero igual Somos tan distintos Pero te quiero igual Somos tan distintos Pero te quiero igual Somos tan distintos Pero te quiero, pero te quiero Como te juntan, a mí me caben Como no te juntan A mí me caben, como me hace juntan Bueno, justo aplaudí cuando abriste el micrófono. Mirá, soy tan oportuno, tan radial. Les sigo contando una noticia que no está dentro de la agenda periodística del día que siempre radica por estas horas en los temas políticos y económicos, pero para mí es un tema muy importante. Hay 2.000 chicos que esperan que las familias que están en búsqueda los adopten. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de ellos tienen más de 6 años. Hay un registro único en la República Argentina que se llama Ruaga, donde los padres adoptantes, estén en pareja o no, pueden concurrir aquí en el microcentro y primero se inscriben, luego lo llaman a una reunión, con asistentes sociales, con una psicóloga o un psicólogo, para intentar referir cuál es la búsqueda de esos padres, que es todo un universo y que en cada pareja es bien distinto. Desde cada subjetividad e individualidad, esas personas, solas o en pareja, buscan en esa fantasía alojar un afecto muy profundo y para toda la vida, que es acompañar el crecimiento de un hijo o de una hija. La mayoría de los pedidos tienen que ver con bebés recién nacidos y como comprenderemos todos, son los mínimos casos. Generalmente hay chicos que están en situación judicial, que ya tienen 2 o 3 años, en muchos casos consiguen hogar estos chicos, pero muchos que tienen 6 años o más se les complica. Así que todos aquellos que estén pensando en esta historia, o hay muchas parejas que no tienen la posibilidad biológica de concebir, que no sientan eso como un fracaso, más allá de que obviamente para muchos es doloroso, somos una sociedad criada en el biologicismo y parece que es un poder, el hecho de poder parir para alguna mujer y de poder concebir para un hombre. Más allá de eso hay una decisión para mí superadora, magnífica y poderosa, que es elegir conscientemente y desde el amor, desde la responsabilidad y desde la entrega absoluta, recibir a un chico como para empezar a construir de cero un vínculo de paternidad y de maternidad. Para mí es un hecho maravilloso, aquellos que realmente estén en su tiempo interno, en la posibilidad y en el deseo absoluto de ir por eso, no lo duden. Hoy mismo busquen, llamen por teléfono, sepan que hay un registro único de la República Argentina que congrega todos los pedidos y desde ahí se derivan a cada uno de los juzgados provinciales. Solamente dos provincias no están dentro del ruaga. Bueno, vamos a hablar ahora de teatro. Estuve el viernes en una obra, una comedia que es exitosísima, exitosísima. ¿Por qué me hacen señas detrás de la pecera? Rearte, hábleme. ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Lo podés llamar en un ratito a Benja Rojas, porque se llama Benja. No se va. Benja Rojas. Hemos recibido llamados desde Grecia. Desde Grecia. ¿Lo tenés preparado? Escucha, mirá. Desde Grecia, un oyente de Bremer Directo que se enteró por mi Twitter que iba a estar Benja Rojas y nos mandó este mensaje. Hola Luis, me llamo María, soy desde Grecia. Te mando ese odio para que te puedas saludar, que tengas un lindo día. Y bueno, saludos para Benja Rojas, que es mi favorito actor. Mirá vos, llegamos a Grecia, un beso muy, muy, muy grande. Y en un ratito lo vas a escuchar acá, en conexión abierta, a Benja Rojas. A Benja Rojas, que va a hablar de una semana nada más. Una comedia maravillosa y de verdad, viste cuando uno va con, a ver, la mirada es una comedia efectista, de enredos, de puertas, y después de ver tantas y tantas comedias, uno ya sabe lo que va a ver. Sin embargo, me sorprendí con un trabajo actoral de mucha comunión entre Flor Viña, Nico Vásquez y Benja Rojas, que entre los tres crean una energía propia. De verdad, son muy interesantes, muy divertidos, y creo sí que el trabajo actoral supera la dramaturgia. Que ellos tres dan algo mucho más poderoso que el texto en sí, que es muy divertido y muy efectivo también. Vamos a un poquito de música, y en un minuto nada más, hablamos con Gabriela Hatcher. Luis Bremer está en Radio Conexión Abierta. No me digas que la tenemos a ella, un placerazo recibir una gran comediante. A ver, en este cambio de paradigmas la voy a presentar así, donde ahora se está hablando especialmente del rol activo y artístico de las mujeres. Ella rompió una punta de lanza en momentos donde la mujer, atreviéndose a hacer humor, indudablemente era una dificultad en un mundo tan machista. Sin embargo, ella abrió espacios, tuvo un programa a la medianoche, laburó con grandes de la escena. Gabriela Hatcher, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisito, muy bien, gracias, gracias por llamar y por esa presentación tan divina. Qué lindo que volvés a los escenarios ahora al Chacareria. Sí, vuelvo al escenario más vieja que nunca. ¿Por qué decís eso? Y bueno, porque voy a hablar del tema de la edad, que es un tema que nadie habla. ¿Es un tabú todavía? Me parece que sí, en las mujeres sobre todo, en las mujeres no podemos envejecer, esto está claro, está clarísimo. Y bueno, yo hablo, voy a tratar de dar buenas noticias dentro de todo. Voy a hacer una especie de charla, TED, en la cual me dirijo a las nuevas generaciones de mujeres. Me gusta llamarlas nuevas, 40, a las de 50, a las de 60 y a las de 70. ¿Por qué? Hasta hace 50 años no existían. Claro. O por lo menos no gozaban de lo que ahora nosotros llamamos bien. Pero... No, pero de verdad, Gabriela, a ver, tenemos una diferencia de edad mínima, pero la tenemos, pero recordaremos ambos, tanto vos como yo, que en nuestra infancia, la mujer grande era la mujer de 50 años que estaba con una especie de solero con botones adelante, ruleros, y que ya dejaba de lado todo tipo de cuidado personal o de búsqueda amorosa, porque ya había pasado otra instancia de la vida. Y hoy por hoy es una mujer jovencísima. Hoy a los 50 están como quieren. Olvídate. Mis amigas de 50 están, usan bikinis, son unas reinas. Nada más alejado de una mujer mayor. Es más, te cuento, cuando yo estaba, era chica, en mi barrio se murió una señora. Sí. Y mi mamá me dijo que se murió porque quiso tener un hijo a los 40. Hoy todas tienen un hijo a los 40, ni se les ocurre a los 20 y pico. Yo primero que ninguna. Entonces, para mí los 40 eran el límite, el límite de la mujer, se terminaba su vida a los 40. En mi casa vivían dos abuelas con nosotros. Sí. Dos ancianas de 60 años con el pelo blanco y de rodete, que ya su única vida era estar en casa, los nietos, en la cocina. Bueno, yo tengo amigas de 60 años, o sea, que hacen triatlón. Olvídate. No sabés cómo están, tienen el físico más perfecto, es tan divina. O sea, de verdad las mujeres corrimos en el manaque 20 años para adelante. Ahora, de lo que se habla bastante poco, creo que la primera película que a mí me encantó, y sigo sugiriendo que la gente la vea y amo esa película, se llama Elsa y Fred, donde se habla del vínculo amoroso, cómo volver a enamorarse, desde una complejidad distinta, porque uno ya tiene cierta experiencia amorosa a los 70 o más años, y cómo volver a establecer ese vínculo hasta sexual con una persona que uno no conoce en ese momento, ¿no? Sí, esa es la más difícil de todas, te diré. A mí, personalmente, yo pienso que para tener amor tenés que tener ilusión, para tener ilusión tenés que tener hormonas. Es verdad. Porque si no, ¿de dónde la sacás, viste? Pero no puede haber otra forma de acercamiento, además de la pulsión física, digo, el intelecto, el erotismo. Absolutamente la tiene que haber, lo que pasa es que, bueno, se hace más difícil, evidentemente, para los varones, los varones tienen el Viagra. Ay, es verdad. La ciencia se ocupó, como siempre, de que ellos puedan seguir funcionando, pero las mujeres no tenemos el Viagra. En el espectáculo hay una carta, porque yo estoy, lo hago como una charla en la cual estoy saliendo online, y recibo permanentemente cartas con consultas de todo. Claro. Hay una que se llama Madurita Interesante. Sí. Y dice, tengo 68 años, soy todavía una mujer muy atractiva, y sigo interesada en los hombres, pero no quiero tener sexo. Claro. Por eso entré en una, en un lugar de internet que se llama megustanblandas.com. Y por qué no, claro. Y entonces estaba buscando un novio ahí, bueno, ya no te voy a contar la carta entera, pero está buenísimo. La escribieron 5.000, por supuesto. Vos sabés que hace muchos años, pero poquitos, viste que el tiempo es simplemente una ridiculeza inventada por el hombre, pero hace como 20 años me crucé con una feminista, pero maravillosamente loca, que me dijo, yo le pregunté una estupidez, viste que cuando uno es más joven pregunta estupideces, y le dije, ¿cómo haces como para que tu buen humor y tu inteligencia y tu mirada de género no te impidan acercarte a nuevas relaciones, a nuevas parejas? Y me dijo muy sencillo, antes de descubrir un tarado me llevaba 10 años de matrimonio, ahora 5 minutos de un café. Esa mujer se llamaba, y se llama, Gabriela Hatcher. No me acordaba de haberse dicho eso, pero es cierto, totalmente cierto. Me dijiste. Claro, lo que pasa es que, de verdad te lo voy a decir, Luisito, cuando se caen las hormonas, se te cae un velo rosado de los ojos, y entonces ya no dejas de pintar de azul a cualquier hijo de vecino que se te acerca, ya no ves príncipes azules en los sapos. Claro. Basta de besar sapos, bienvenido a la segunda, a la tercera y a la cuarta edad, olvidate. Exacto, entonces de verdad, para que un hombre te interese, tiene que ser verdaderamente interesante, que los hay, que los hay. Lo que pasa es que en las edades grandes es muy difícil encontrar algunos sueltos, pero bueno. Me voy a meter con algo muy delicado, podés cortar el teléfono y ofenderte. Yo sé que te vi viajar por el exterior, visitando a tu hijo, por unos lugares que la próxima vez me tenés que invitar, en Israel, en el Mar Muerto, que morí de amor por eso. Digo, ¿hay una relación muy edípica con tu hijo, o hay espacio como para conocer a un hombre, una pareja, en este momento de tu vida? Mira, no, 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 no hay una relación a nivel tan edípica de que no pueda conocer a un hombre. Lo que pasa es que, vos cuando me presentaste dijiste una verdad. Yo hace 26 años hice feminismo en televisión, al punto tal que yo decía que lo mío no era una ideología, era un prontuario. Claro. A partir de ese momento de mi feminismo, se me resultó muy difícil que los hombres se me acercaran. Porque yo hice un personaje como la doctora Diu, que puso muy nerviosos a muchos varones. Ojo, no estoy hablando de que nunca más los hombres gustaran de mí, porque me siguen comprando los libros, me siguen contratando para las fiestas de sus mujeres, siguen viniendo al teatro, les encanta mi humor, pero les resultó un poco más difícil relacionarse conmigo, porque les dio miedo la doctora Diu. Hoy, que las feministas están en este estado tan... Efervescente, tan en buena boga, en buen momento. Bueno, pero les va a pasar lo mismo, te quiero decir, los varones están otra vez más asustados que antes, ahora tienen miedo de que les hagan juicio, al punto tal que yo, en el monólogo este, la doctora Diu sale a defenderlos. ¡No! ¿Qué pasó? No, la doctora Diu sale a decirle a las mujeres que ya no se puede tirar a ninguno. ¿Te acordás que ella tenía un concurso que se llamaba Cambia a su marido usado, de más de 40, que ya no funcionaba por 2 de 20, 0 kilómetros? Bueno, olvídense, dice, porque eso pertenecía a otra era de la humanidad, cuando había mucha testosterona en oferta y a buen precio. Claro. Ahora ya no. Ahora no, ahora hay que reciclarlos. Entonces la doctora Diu inventó una máquina recicladora. Vos sabés que en relación a estos cambios de momento histórico, de mirada social, que vos te adelantaste, y por eso te presenté así, los otros días una amiga me dice que, un conocido del trabajo, le dice, ¿sabés que estaba por subir al ascensor y había una chica sola? Y me dio miedo de subir, no vaya a ser cosa que denuncie, o que me denuncie por algo. Y mi amiga, muy lúcida y muy rápida, le dijo, ese miedo es el mismo miedo que sentimos todas las mujeres cuando estamos en un ascensor y sube un hombre y estamos solas. Es la verdad. No solamente los ascensores, sino que las mujeres hemos vivido con miedo durante tantos siglos, tantos siglos, y tan expuestas. Y además, hoy en día, gracias también al feminismo, cosa que no solo pasa en este país, sino que ha pasado en otros lados. Yo ya lo mencioné en alguno de mis libros. Hay una escritora que escribió un libro que se llama Reacción, que ganó el premio Pulitzer, una periodista americana, ahora no me va a salir el nombre, que dice que cada vez que el feminismo hace algún avance, la sociedad entera tira todo para atrás y retrocede. Y bueno, no te extrañes que ahora hay más. Hay una tensión, que es una pulseada de avance y también de un contexto político que por momentos tiene, según mi humilde y modesto entender, una mirada un poco más conservadora que progresista en lo social. Entonces es toda una pulseada, creo, de idas y de vueltas. Yo creo que ahora lo que está pasando es que muchos varones tienen miedo de la mujer, porque ahora existen los juicios. Entonces estamos todos con miedo. Las mujeres con el mismo miedo de siempre, solo que ahora hay más femicidios que nunca, porque hay como una reacción brutal a este hecho de que las mujeres avancen, y los varones con miedo a que les hagan juicio, cosa que también puede suceder, que alguna perra no tenga nada mejor que hacer. Pero no describe la generalidad del caso, donde generalmente las mujeres son absolutas víctimas de esta situación. Tengo una consulta que tiene que ver con esto, Gabriela. Hace poquitos días, Antonio Gazaya salió a responderle, no a responderle, a atacar directamente a Verónica Ginás, por su militancia y su compromiso con cuestiones de género, que no tiene que ver con ningún signo político, sino con su mirada absolutamente feminista en la vida. Y dijo, sacate el pañuelito de la cara, porque ya sabemos que sos mujer. Y dijo, no sé por qué te embanderas tanto, porque vos tuviste un marido, nadie te agredió, nadie te maltrató, nadie te tocó. Pero, ¿cómo sentís esta historia sabiendo que vos trabajaste con Antonio y un Antonio que en los 90 era un progresista desde lo social y hoy por hoy atacando a una compañera, más allá de que anoche se reconciliaron? ¿Qué te pasa con estos íconos culturales que hoy por hoy ofrecen una resistencia también? Mirá, no puedo opinar sobre el hecho porque me estoy enterando por vos en este momento. La verdad que no tuve la menor noción de esta diatriba. Lo que sí te puedo decir es lo que yo le diría a los hombres hoy, a los hombres buenos, a los hombres que no son perversos, que no son pedófilos, que no son machistas horribles, que hay muchísimos y que yo los conozco y que existen. Les diría, por favor, apoyen esta lucha de la mujer, sobre todo porque fundamentalmente en el futuro, si algún día alguna inmunda mujer les quiere hacer un juicio falso, van a tener muchísimas mujeres que los van a defender, que van a salir a poner la cara por ellos. Entonces, en este momento, los hombres que son buena gente, que son la mayoría y que tienen miedo, porque yo sé que tienen miedo, porque me lo han dicho, porque yo convivo con ellos, porque los conozco, porque son mis amigos, mi gente que me rodea, les digo, apoyen esta lucha de la mujer. Que el futuro va a ser mejor para todos y todas. Absolutamente, absolutamente. Gabriela, en el caso de lo laboral, ¿has tenido que pasar situaciones complicadas, incómodas, o de abuso en algún caso? No, afortunadamente a mí no me tocó esto, por lo menos acá. Me tocó cuando quise ir a Hollywood. ¿En Hollywood te tocó? Yo no llegué a ir a Hollywood. Yo viví, en el año 68, yo viví un año en México. Ah. Trabajé muy bien en México, hice películas, hice publicidad, hice televisión, hice de todo, trabajé divinamente. Sí. Pero mi ambición era ir a Hollywood, por supuesto, yo era muy jovencito cuando estaba en México. Recién había terminado Telecataplum. Claro. ¿Y qué pasó así? Conocí a muchos productores americanos que venían a filmar a México. Sí. Uno de ellos se llamaba Henry Ford, no me voy a olvidar nunca de ese nombre. Sí. Y me acuerdo lo que fue la entrevista con él, te daban cinco minutos. Sí. En la entrevista que hablábamos, que ya no me acuerdo ahora los detalles, pero en algún momento me planteó de que para estar en Hollywood tenías que cojar. Sí. Así como te lo digo con todas las letras. Y yo le dije, olvídelo. Y él me dijo, de diez chicas tan lindas y talentosas como vos, nueve lo van a hacer. ¿Por qué crees que te elegiríamos a vos? Bueno, y ahí estás hablando, mirá, estás hablando de un sistema. Porque... En descarnadura. Claro. Sabés que me pasó en un diálogo con un productor televisivo del mismo tenor, digo, de hablar de cómo son las condiciones de ciertos trabajos, vamos a decir, no de todos, y muchas veces la mirada va para agredir a las chicas que aceptan, ¿sí? Que aceptan la tranza sexual para poder laburar. Y yo digo, si en vez de cortar el hilo por lo más delgado, no nos estamos dando cuenta que el sistema empuja esa, digamos, esa maniobra permanente, hablemos del sistema, no hablemos de la víctima. Más allá de que acepten o no. Digo, para mí una mujer no es más o menos moral por aceptar o no una situación particular e íntima, pero sí hablemos de un sistema que las empuja, a las que desean trabajar, a esta forma de negociación que es espantosa. Es espantosa, espantosa. Yo, afortunadamente, no lo hubiera dado, sencillamente. Claro, no, no, no tenía nada. Y no me pasó aquí, por suerte, porque además yo vine muy protegida por Telecataplum, muy protegida por el grupo. Claro. Y no tuve jamás ningún inconveniente de esa naturaleza. Sí tuve inconveniente con respecto a cuando empecé a escribir con mis compañeros de Comicolor. Ah, ¿quién no le gustó? No quisieron que yo escribiera. No, no, no quisieron que yo escribiera cuando me tocó. Al año siguiente de Comicolor, no sé si te vas a acordar, yo empecé a escribir La Chochi, Chochi de dicharachera. Sí. Empecé a escribir Lorena del Valle, que era una bebé. Empecé a escribir mis personajes, empezó mi carrera de escritora, digamos. ¿Y quién es el primero que reaccionó? Dijo, no, no, la escritura es para los hombres. No, no lo sé, no lo sé. No te puedo decir nada. ¿Pero quién era el productor de Comicolor? No, fue en ese momento el encargado de las negociaciones para contratarte para el año siguiente, no me acuerdo quién era. Ah, claro. Pero me dijo, te queremos a vos, pero no queremos que escribas. Y yo estoy segura de que no era el canal, porque al canal, ¿qué más quieres? No, olvides, si algo funciona y es efectivo, para adelante. Imagínate. ¿En qué canal salía? ¿En Tele11? En ATC. En ATC, claro. Pero no era el productor, eran mis compañeros los que pidieron eso, estoy segura. Es terrible eso. Bueno, pero hoy por hoy, por eso, en aquel momento abriste un espacio que fue seguido por un montón de mujeres, también hay que decir, hablar de Juana Molina, hablar de Mariana Brisky, y de tantas que hoy hacen humor, como Male Pichot, como Malena Ginsberg, como Dalia Goodman, cada una con su estilo, es maravilloso. A mí me parece que es la gran renovación y vos sos una de las jóvenes próceres de esa señal. Gracias, Gabriela. Gracias a vos, Luisito, un beso enorme, te quiero mucho. 5 de mayo, Chacarerian Teatro, domingos, 19.30 horas. Así es, allá los espero a todos. Un beso muy grande. Otro para vos. Chau, chau. Donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de las palabras, Bremer Directo te acompaña. Podría ser la fruta del dragón que me libera. De este shock. Si tiempo va a gran velocidad, soy un fantasma en su ciudad. Cuando ves tu luna, de este lado sale el sol. Entre tanta gente mis ojos te descubren siempre a vos. En la mágica saibor. Mira en el túnel de la mágica saibor. En la mágica saibor. Todo sucede en la mágica saibor. Todo sucede en la mágica saibor. Un templo de la mágica saibor. Un templo de tranquilidad. siempre a vos. En la mágica saibor. En la mágica saibor. Todo sucede en la mágica saibor. Bremer Directo. Bueno, como te decía, fui a ver una comedia que sé que es un éxito, que lidera la taquilla, que reúne a un público, además, muy fiel, que viene siguiendo a estos protagonistas de la anterior comedia, que yo vi tres veces a falta de una. Entonces ya sabía el espectáculo que iba a haber, pero me encuentro con un trabajo interpretativo, una conexión entre los tres protagonistas, superador a la dramaturgia. ¿Qué quiero decir? La comedia es efectiva, obviamente, es fuertemente humorística, pero el trabajo actoral que lograron armar, y la madurez de los intérpretes de Nico Vázquez con Benja Rojas, y se sumó Flor Viña, que para mí es un hallazgo, de verdad, porque la pensé la chica del momento, la chica promocionada por los programas del 13 principalmente, del reality del Bailando, de Antes de Combate, y me encuentro con una actriz creíble, verdadera. Y estoy en diálogo con uno de ellos, Benja Rojas, muy buenos días, Luis Bremer te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, gracias por ir tantas veces. Por favor, y de verdad, me sorprendí nuevamente con ustedes, porque a ver, si ya los vi tres veces en el otro lado de la cama, entiendo un poco, a ver, los guiños, esos recursos que ustedes suelen tener debajo de la manga como para sorprender a su público. Y habiendo visto muchas comedias en mi vida, digo, bueno, no me van a sorprender tanto esta vez, y sin embargo lo han hecho de nuevo, así que en buena hora. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias, estamos muy felices. Yo coincido mucho en lo que dices en cuanto al trabajo que excede a la dramaturgia. Primero que la obra es una gran comedia, eso también hay que reconocerlo, la comedia francesa de Clément Michel, la verdad que las comedias francesas, viste, a mí personalmente me gustan mucho las ideas que plantean y que vuelcan. A partir de ahí, la adaptación tiene mucho que ver, en este caso, con una semana nada más. La adaptación fue de Mariano de María, el director, y de Nico Vázquez. Ah, también Nico estuvo ahí. Sí, sí, la obra es de Nico, Nico la buscó, la pensó, la consiguió, la adaptó, es el productor artístico. La verdad que todo un trabajo hay detrás de Nico, que a mí me gusta decirlo cada vez que tengo la oportunidad, porque está, existe, es real y a veces no es tan visible, viste, la parte del productor artístico. Bueno, lo mismo pasó con el otro lado de la cama, que él tenía esa comedia en mente hace muchos años y peleó, peleó, insistió, hasta que se la produjeron, ¿no? Sí, exactamente, en ese caso era de Javier Farón, que se la produjo, lo convenció, le dijo, vamos a hacerla, esta obra va a romper todo, como dice él, vamos a hacerla, es una obra que la veo, la veo, viste, esa cosa que tiene esa pasta por ahí, Nico, de ver, ver más allá de la hoja, ¿no? Sí. El guión, y trabajarlo, y bueno, realmente esta vez lo hizo de nuevo, y sí, sumado a un trabajo en equipo y un ritmo de comedia, como decís, muy particular, que creo que se está convirtiendo como en una marca registrada de... Son rubros ya, lo saben, ¿no? Digo, vos y Nico construyen algo muy propio, yo pensé que también tenía que ver con Jimena, Jimena en este caso no está en la comedia, pero Flor Viña me sorprendió, gratamente. Sí, 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 Flor la verdad que se sumó y vale la pena destacarlo porque realmente cuando vos venís trabajando hace tres años, cuatro años con la misma persona, ya una mirada, un guiño, es como viste en el fútbol, que los pases son de memoria. Claro. Y bueno, Flor se tenía que sumar a eso, lo cual es complicado, es difícil, no es de un día para el otro, por eso nos tomamos un buen tiempo de ensayos, ensayamos más de lo común, ensayamos casi tres meses o más de tres meses para llegar a un ritmo que requería este tipo de producción. Y se encontraron con una Flor Viña, digamos, con ganas de aprender, con una mirada abierta a lo que le proponían. Totalmente, la verdad que eso es lo que más me gustó de Flor, tiene así esa humildad de escuchar, saber en los ambientes en los que está. Ella, bueno, venía de los reality, del bailando, como decís vos, venía de romperla, de ser realmente alguien de experiencia ahí adentro, ¿no? Por haber ganado tantos años y qué sé yo, pero de golpe acá tenía que sentarse y decir, bueno, a ver, voy a anotar lo que me dicen. Y lo hizo, lejos de, no, no, yo no tengo mi estilo, no, no. Por supuesto que la adaptación no es de un día para el otro, como te decía, y no es fácil hasta que se comprende y yo la conozco a ella, ella me conoce a mí. Sí, porque en una comedia de este estilo, un remate, una mirada o hasta un silencio, definen justamente un aplauso. Exactamente, exactamente, entonces, bueno, en eso Flor está muy entusiasmada y estuvo muy entusiasmada en aprenderlo, y realmente está muy bien, está muy bien, como decís, y los tres estamos armando un lindo equipo ahí para esta comedia. Sabés que en la comedia anterior, en el otro lado de la cama, que obviamente vi, disfruté, fui tres veces, fui con amigos, porque me parecía un momento feliz, y no abundan los momentos felices en una sociedad como la nuestra y en estos tiempos en los que estamos. En un momento me lo cruzó a Nico Vázquez en el pasillo, en ese momento de Canal 13, me agarró y me dijo, quiero saber de verdad qué opinás, ¿viste? A ese estilo Nico intenso ahí a 100%, y lo miré y le dije, ¿sabés lo único que te puedo decir? Que vos ya tenés, digamos, la magia del humor en la mano, no porque seas un bendecido, sino porque tenés ese oficio, sabés olfatear el tiempo del espectador, menos es más. No hagas tanta fuerza para, digamos, hacer crecer una situación, porque vos ya lo tenés, es como Franchella cuando se toca el pañuelito azul, y la gente se ríe y uno dice, bueno, algo debe tener en eso, y en esta comedia lo noto mucho más atemperado, metiéndose en ese personaje, buscándolo. Sí, sí, está mucho más limpio en ese sentido, el lugar de la cama fue todo un aprendizaje, él también aprendió mucho del lado, como te digo, como de productor, como la visión, el productor era Javier Farmer, pero la visión artística de decir, hagamos esto, este estilo, esto que decís vos, él tiene esa receta popular, ¿viste? Que sabe lo que le gusta a la gente, eso es muy difícil de conseguir, creo que eso se, de hecho no se consigue, uno no va al supermercado y lo compra, que nacés con eso, yo creo que Nico nació con eso, es lo que más le destaco, como que le digo siempre, lo tenés, ¿viste? Esa cosa, y bueno, es bueno que lo pueda explotar y lo pueda compartir, y me parece que en esta obra está superador ese costado de él, y eso nos hace crecer a todos nosotros, empezamos a trabajar más lo que es el chiste, pero desde la comedia, confiando en la dramaturgia, como decíamos, y sin agregar nada, esto de menos es más, es muy cierto, nosotros trabajamos mucho eso, es decir, el libro, cuando arrancamos, lo dijo el director, yo confío en este libro, si nosotros le damos pelota al libro, vamos a hacer una linda obra, y bueno, fue así. Igual creo que el trabajo de ustedes, lo repito porque lo creo, supera la dramaturgia, que es brillante, que es efectiva, pero ustedes le dan una vuelta de tuerca muy interesante, pero te pregunto algo que dijo Martín Bossi hace pocos días, dijo son momentos difíciles para hacer reír, hablando de clima de platea, ¿no? Cuando un cómico olfatea simplemente las caras, que ni siquiera mirás una por una, sino que haces un raleo, una vista de pájaro, y decís, bueno, hoy tenemos, el público de miércoles viene así, o el de jueves viene así, ¿a ustedes les pasa lo mismo? ¿Hay días particulares donde hay que remar un poco más? No, mirá, te juro, no estoy pecando ni de mentiroso, ni de magoje, ni nada, pero la gente, te juro por Dios, que se va de una manera que yo, se nos pone la piel de gallina, yo a veces no me puedo dormir, me pasó ayer, me dormí a las 4 de la mañana, yo llegué a las 12 a mi casa, y digo, puta, ¿cómo podés estar de 4 horas en dormir? Y, pero quedás muy revolucionado, son mil personas que gritan, aplauden, te gritan gracias, oh, qué bueno, la risa, salís y están en la calle, entonces todo eso, ¿viste? Es muy movilizante para nosotros, porque sabemos, como bien dijo Martín, que la calle está difícil, no, no, es uno de los peores momentos para el teatro y para el país, entonces nosotros tenemos que forzarnos, quizá más, me preguntaba yo, y digo, no, bueno, no te tenés que forzar, porque la obra está buena, vos presentás una comedia, la gente se ríe con situaciones que suceden dentro de la comedia, y la gente busca eso, reírse, la gente busca olvidarse del quilombo que hay afuera un rato, y yo creo que esta obra, eso lo paga, ¿viste? Sí, hablemos de un quilombo feliz, cortito, digo, pero cuando volvés a tu casa, sos papá reciente, duerme toda la noche, tenés que poner ahí un poco el cuerpo, acompañar, ¿cómo viene ese otro Benja Rojas, que es el Benja casero? Y bueno, sí, trato de estar, lo que pasa es que yo tengo un trabajo al revés del resto de la gente, porque la gente trabaja en la oficina a la mañana y a la noche está en su casa, yo al revés, pero bueno, tengo las noches, trato de estar atento a si necesita algo la mamá, la mamá es una fiera, ahora está durmiendo Rita por suerte, entonces solo toma teta a la noche, no tengo que despertarme, pero la negociación es arranca a las 8 y te levantás. Claro, ah, entonces tenés que dormir y levantarte a las 8 de la mañana puntual. Sí, 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 a veces por ahí duermo pocas horas, pero no me lo quiero perder Luis, porque la verdad que descubrí que a la mañana es una conexión que tengo ahí, padre e hija, que es maravillosa. ¿Qué aprendiste de vos en estos primeros meses? Digo, viéndola a las 8 de la mañana, redescubriéndote vos también como padre, ¿qué descubriste de Benja, de vos mismo, que decís, mira, no conocía este aspecto de mí y salió? Sí, me volví más sensibilón. La lágrima más fácil. Sí, sí, qué sé yo, la miro y digo, esta persona depende de mí, eso me da un poquito de miedo, pero bueno, ella no lo sabe. Pero fue tan buscada, Benja, que... Sí, sí, te nace la muerte, es algo que te sale por los poros y realmente te volvés muy sensible con todo, con todo lo que a uno lo rodea, con sus parientes, con sus otros sobrinos, todo, 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 te volvés como con otra visión, no sé, como que te inyectan una jeringa de sensibilidad extra que uno, viste, la palpa. Mirá, algo de eso, viste que el actor es obviamente un instrumento que se vuelca arriba de un escenario y le excusas al personaje, pero lo que vi al final, esa mancomunión entre los tres, era una energía plena. Creo que esa es la palabra, ¿no? Cuando uno vive en plenitud, cuando volvés a tu casa y estás en el lugar correcto, en el momento indicado, cuando las miradas son las miradas que vos querés recibir, que es la de tus seres queridos, cuando tus amigos del teatro son con quienes querés trabajar, todo está bien. Así que te felicito por eso y gracias por estos minutos. Muchas gracias, gracias, sí. Y como bien decís, viste, el abrazo, lo que se ve en el final, que se está cerrando el telón entre nosotros, es genuino, porque realmente estamos donde amamos, donde amamos estar y deseamos estar, y realmente se labura mucho para eso, así que lo valoramos. Buenísimo. Muchas gracias. Aguardá que mi productor me está diciendo que hay... Mira, recibimos mensajes de Grecia, de España, me está mandando nombres ahora por el Talkback, pero es increíble lo que generó tu nota aquí en Bremer Directo, porque como la radio se escucha online, hay hasta de Israel mensajes mandándote un abrazo. Un beso para toda la gente de ahí, de Grecia, de España, de Israel, que siempre los programas ahí se dan mucho. Déjame agregar algo. Sí. Esta Semana Santa, para toda la gente que se quedó sin verla la semana pasada, que sabemos que por ahí se agotó rápido, vamos a estar con dobles funciones, agregamos funciones por Semana Santa, porque sabemos que viene gente... ¿Dos el jueves, dos el viernes? Dos el jueves, dos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Así que, este jueves, maratón de funciones de una semana nada más. A trabajar, se ha dicho. Un gran abrazo, Benja. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Benja Rojas pasó por Bremer Directo y el programa se nos voló de las manos. Espero que les haya interesado, que hayamos hablado de temas que tienen que ver, por un lado, con el que va a ser nacional, con las perspectivas económicas, pero también con el arte, con Gabriela Ayer hablando de feminismo y con Benja Rojas hablando de esta comedia maravillosa, que es una semana nada más. Nos reencontramos el lunes próximo, pero antes, un gran abrazo a Sebastián Mora, que es nuestro amigo desde Corrientes, que nos escucha todos, todos los lunes. Lunes próximo, 11 de la mañana, y hoy los invito a las 18 horas, que voy a estar en las 7.50. Comienzo allí con Gisela Marciota y con Darío Villarruel. Abrazo, los quiero, y nos vemos aquí en Conexión Abierta el lunes próximo. ¡Gracias!